Buenos días, su escritora Luz Marita Pia para comentarles el libro del 28 de octubre del 2019, La buena gente, de Ursula Werner. Conozcamos al autor, nació en Alemania y se crió en los Estados Unidos, reside en Washington, donde ha ejercido la profesión de abogada que comparte con la creación literaria. Su bisabuelo fue secretario de Estado de Economía durante el régimen de Hitler de 1928 a 1945. En su familia no se hablaba de él, hasta que en el 2011, Ursula encontró una cantidad de cartas y recortes de periódicos ocultos en la casa de una tía en Hamburgo. La buena gente, inspirada en esta historia, escribió La buena gente, su primera novela. El escenario histórico de la novela es la Segunda Guerra Mundial, inspirada en un caso real, ambientada en una pequeña comunidad rural de Alemania. Ya como dijimos, es sobre su bisabuelo, que fue secretario de Estado en el régimen de Hitler. Cuando están en la Segunda Guerra Mundial, Edith y Oscar Ebenhardt trasladan a su familia, su hija Marina, su yerno Frank, las hijas de estos, desde Berlín a esa pequeña casa en esa ciudad tranquila, rural de Alemania, Blumenthal, cerca de Suiza. Oscar, un miembro del gabinete de Hitler, está ausente casi todo el tiempo, y Frank combate en la guerra, de modo que las mujeres de la casa quedan solas, llevando una vida tranquila en una población con muy pocas actividades. Sin embargo, la vida en mi mental no es tan idílica como parece, tampoco tranquila. Un joven capitán nazi aterroriza a los ciudadanos, a los que debía proteger. Los vecinos se espían mutuamente, algunos desaparecen de manera misteriosa. Los niños viven su infancia, pese a todo, con juegos, aventuras, fantasías. Los adultos intentan sobrevivir en un mundo hostil, en ocasiones cerrando los ojos y los oídos, para no enterarse de esa realidad aniquilante. Muchas veces para no sufrir, volteamos el rostro. Mientras tanto, algunos se juegan la vida para ayudar a otros. Marina y un sacerdote protestante que ayuda a los refugiados judíos a cruzar la frontera con Suiza, llevan una vida de mucho estrés, mucha presión. Y todo se complica cuando Oscar regresa a casa con la noticia de que el Führer viajará a la zona y que piensa visitar a su familia. Luchas interiores, libradas por personas normales, impulsadas por hacer cosas extraordinarias a nombre de la familia, de Dios y del país. La novela presenta los dilemas morales de la familia. Por ejemplo, Marina colabora de manera clandestina para que los judíos salgan de Alemania. También nos damos cuenta en la narración el modo que los ciudadanos alemanes se enfrentan al holocausto judío. Esa es la recomendación que les hace Rosemary Tapia, la buena gente, de Úrsula Warner. A leer, jóvenes, a leer incansablemente, como si la vida y el éxito dependieran de eso. Porque depende. Gracias.